1, 2, 3, tiempo, saludos a todo el ritmo y el salario He encontrado La cura que a millones ha sanado Amor real que tanto mencionaron Cuando me di por perdido me odiaba a mí mismo Me amaste así, me amaste así La vida da cuenta que hay tantos problemas Que yo no sé dónde empezar Cuando ando en mi lucha yo sé que me escuchas Y no te vas a alejar Ya no soy el mismo, me hiciste distinto Y ahora puedo respirar Porque desde que te encontré Ya no soy igual No soy el mismo Ya no soy igual No soy el mismo Ya no soy igual Ya no soy igual Aunque es irregular Me mandan cosas para regular Estoy aquí no quiero nada secular Es igual y porque te quiero en una guía La cara de tu mano y no me he suelto Me hiciste mirar cuando estaba muerto Y aunque no vi la mano que me he suelto No te hice en el tiro y por cierto Yo estoy aquí no quiero en una guía no me he suelto Yo estoy aquí sin intento que me hice el cambio Desde que te conocí sin te distasto No sé qué, porque ya no soy igual, ya no soy el mismo, ya no soy igual, no soy el mismo, ya no soy igual. Por eso ya luego me engaña, si tu espíritu me acompaña, en la red ya lo que se daña, me tienes dentro corazones, ya te has mis emociones, me amaste sin condiciones, solo me abandones que yo estoy aquí, sintiendo que mi ser cambió. No sé qué, porque ya no soy igual, ya no soy el mismo, ya no soy igual. Ya no soy igual. Ya no soy igual. Ya no soy igual, ya no soy igual, ya no soy igual, ya no soy igual. Ya no soy igual, ya no soy igual. Gracias.